El Saltillo Fútbol Club recibió en el Estadio Olímpico al equipo de murciélagos de los Mochis. El equipo de casa respondió los momentos claves y logró sacar la victoria dos goles a cero ante el equipo rival. El cuadro de Francisco Gamboa vio un cambio de mentalidad que dio resultados, pues al inicio del juego el equipo dominó totalmente el balón y fue Miguel Arriola que enfiló al arco y cuando sale al portero cruzó el disparo para darle al Atlético Saltillo Fútbol Club el gol del 1 por 0. Para la segunda parte, gracias al penal cobrado por Efraín Torres, el equipo saltillense se enfiló a la victoria y con este resultado revive la esperanza de clasificar a la fase de liguilla al acortar la distancia a 8 puntos en relación con los anacrantes de Durango. Con cuatro cotejos todavía por delante, el equipo saltillense aún sigue en la pelea dentro de la liga de la segunda división profesional. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.